¡Maris! 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 Oh, ya, 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 definitivamente. Hi to everyone in Colombia. It's good to be back and looking forward to a great week. I haven't seen it yet. I haven't seen couple pictures. It's definitely long, long, good-sized track, wide open. So I think it'll be a good racing, yeah. Probably will be a little hard with the altitude and long track. va a hacer un poco más difícil que usual, pero es parte de la carrera, es parte de hacer ajustes y creo que debería ser una carrera. De lo que sé, BMX en Colombia está creciendo y creciendo como una locura. Así que simplemente disfruta y disfruta y disfruta lo que puedas. Todo es posible, todo es posible. Puede ser el próximo campeón olympico.